¿Qué es la gestión de recursos humanos? Es una herramienta que se está utilizando aquí de chat y que en realidad no es más que una base de datos. Es decir, es una base de datos para recoger una serie de méritos curriculares y veréis un poco en la historia de cómo hemos llegado aquí para qué nos ha servido. Ahora, vale. Bueno, ¿qué es esta aplicación? Bueno, en principio es una aplicación web, es decir, que está en Internet. Ahora mismo en uno de los WhatsApps que tiene mi teléfono de ICANOS he puesto una ruta y unos números que son una clave de acceso. ¿Vale? Igual, en el transcurso podéis entrar ahí a lo que es la propia base de datos. Bien, entonces, esta aplicación al final, ¿para qué es? O sea, ¿qué es? Bueno, pues diríamos que a todos los profesionales de Osaquidecha, incluso a los que todavía no lo han sido, es decir, porque todavía no han trabajado en Osaquidecha, pero están apuntados en alguna de sus listas de contratación, pues les permite mantener actualizado, pues un poco sus méritos de formación, de docencia, de difusión del conocimiento, de investigación. Y incluso otro tipo de méritos, porque nuestro currículum en realidad es el currículum de la persona. Es decir, es todo aquello que puede ser un mérito, un valor añadido, profesional, por supuesto, pero de la persona, independientemente de que en este momento Osaquidecha lo contemple o lo requiera, diríamos, de manera concreta. Entonces, es el currículum de la persona. Y esto se le dijo a los profesionales y se les dijo porque los que tenían que alimentar esto eran ellos. Y claro, esto al principio, profesionales que llevan 30 años trabajando, poner aquí su currículum, pues esto por detrás había mucho trabajo. Y luego buscar los papeles, que efectivamente a veces los papeles se habían quedado en alguna mudanza. Entonces, bueno, eso por un lado. Y por otro lado también, claro, al currículum los profesionales incorporan ahí sus méritos, pero Osaquidecha también vuelca cosas. Es decir, vuelca información. Información que ya tiene sobre ellos, que tiene que ver con el currículum. Entonces, en alguna manera también es una forma de que cada persona vea ahí qué es lo que Osaquidecha tiene registrado sobre el mismo, sobre su experiencia profesional o sobre la formación que ha hecho en la propia Osaquidecha. Vale. Bueno, esto que se ve aquí es esto pequeño de ahí arriba. Esta es la página, nuestra página web. La aplicación está ahí alojada, pero evidentemente también se entra, bueno, esta página se entra desde una ruta de internet normal. O sea, que está accesible. Para rellenarlo en casa. O sea, no hace falta que sea en el trabajo, puede ser en casa o en el autobús. Entonces, bueno, ¿para qué sirve? Bueno, pues por una parte diríamos el profesional, o en alguna medida cuando nació esto, así se dijo. La persona incorpora aquí sus méritos profesionales y los acredita ante Osaquidecha, pero los acredita una vez. Porque igual si venís un poco del mundo de la administración, pues sabéis que hay muchos procesos en la administración que requieren, que tienen baremos de méritos y requieren acreditarlos. Es decir, y decían los médicos, ¿cuántas veces les he traído ya el título de mi especialidad? Creo que ya son 25. ¿Vale? Entonces, esto era como una cosa de chiste, pero es que era así. O sea, lo traje cuando me contrataron la primera vez, lo traje cuando me presenté a no sé qué, lo traje cuando hice el traslado. Ahora se lo tengo que traer porque van a evaluar mi vida profesional. Entonces, ¿cuántas veces más? Después de 25 años de trabajo me siguen ustedes pidiendo el título. Bueno, entonces, esto también tenía una virtualidad. O sea, era un poco la ventaja, ¿no? Lo vamos a validar y esta va a ser única. Única vez por el cual esto ya va a ser válido para cualquier proceso de Osaquidecha. Entonces, bueno, pues eso también era una ventaja para la persona, ¿no? Que ya no tenía que seguir localizando papeles. Y claro, desde el punto de vista de Osaquidecha, pues al final es una fuente de información, pues ingente, ¿no? Pues para conocer, diríamos incluso, el potencial de conocimiento, o sea, el existente y dónde está, ¿no? Es decir, dónde está el conocimiento porque muchas veces, y cuando esta herramienta, pues un poco se empezó a utilizar, pues había ámbitos, áreas, unidades en las cuales fue, pues mira aquel, si realmente lleva no sé cuánto tiempo, pues formándose en este terreno o está participando en una red de investigadores de no sé qué. O sea, bueno, pues igual es conocido lo que hacemos profesionalmente en nuestro trabajo, pero a veces esta es una cosa un poco anexa y no se conocía o no era tan obvia, ¿no? Entonces, bueno, pues para Osaquidecha fue una base de información muy importante. Claro, supuso también agilizar, pues toda esa serie de procesos que implican baremación de méritos, porque la información que aquí se acumula en alguna medida después se vuelca en otras aplicaciones que lo que hace es un poco baremar todos esos méritos con los criterios que has puesto. Es decir, que esos procesos de baremación costosos del tribunal, horas y horas, contando y sumando puntos, etcétera, etcétera, pues un poco, bueno, pasaron, diríamos que el trabajo se hizo antes al completar la base de datos y eso luego ya se agilizó. Y bueno, pues por otro lado, orientar, pues eso, la formación, la provisión de puestos, es decir, fue un apoyo para toda una serie de procesos y luego lo veremos, ¿no? ¿Qué datos están ahí en la aplicación? Bueno, pues realmente yo creo que abarca un poco todo lo que es el currículum profesional. Es decir, por un lado, por una parte, diríamos, a la persona se le muestra los datos que tenemos un poco de ocupación actual, etcétera, o sea, un poco los aspectos descriptivos, ¿no?, de lo que es su puesto, código de su puesto, su número personal, ese tipo de cosas. Eso, lógicamente, se vuelca. La experiencia profesional, es decir, todo el tiempo trabajado y en qué puestos y en qué lugares, todo eso también se vuelca ahí. Es decir, eso está en nuestros otros sistemas de información, que son SAP, etcétera, y todo eso se vuelca ahí. Claro, al volcar esa información aquí también se corrigieron muchos errores, porque es que, claro, de repente veo aquí y tal, y digo, pero si aquí me falta un año que yo estuve no sé dónde. Entonces, el hecho de mostrar eso al propio interesado también hizo que se corregiese muchas cosas. Luego están los datos de formación. La formación que se hace en Osaquidecha también se vuelca ahí. La formación que se hace en Osaquidecha, que es, bueno, amplia, digamos, Osaquidecha nos certifica, eso queda registrado también en lo que es SAP, que es un poco el sistema base de gestión de personal, y esa información aquí también se vuelca. En alguna medida también aquí, cuando vuelcas eso, los errores, diríamos, son evidentes y se subsana rápidamente. Y por otro lado, bueno, se registran datos de formación externa, que hacemos cada uno, idiomas y las famosas IT-chartelas que hemos venido hablando a lo largo de la mañana. Es decir, esas también se vuelcan. Y antes, ha dicho Rubén, hemos emitido 266 IT-chartelas. Y he mirado aquí, y aquí metidas hay 148.000 registros. Sí, bueno, aquí se van acumulando, quiero decir, aquí diríamos los méritos se van acumulando. Todavía no hemos tenido necesidad de hacer, es decir, de retirar usuarios y sus correspondientes registros. De momento, aquí la información solo ha entrado. No ha sido necesario todavía depurarlo en el sentido de que haya personas que ya no están activas, ya no están trabajando. Entonces, todas esas chartelas son acumulativas. Bueno, datos de, diríamos, de actividades docentes, de difusión de conocimiento, de publicaciones, datos de investigación, proyectos de investigación que es muy relevante en el ámbito médico y de la enfermería. Y luego otro tipo de méritos, que aquí ya hay una cierta casuística. Fundamentalmente son méritos relacionados con intervenciones en comités, en grupos de trabajo, tanto externos como internos, redes, etc. Diríamos que hemos procurado que aquí todo lo que tenga que ver con la vida profesional tenga su encaje, tenga su lugar, que a veces no es fácil, porque claro. Entonces, bueno, ¿cómo se gestiona esto? Yo creo que lo ha dicho ya, Carmelo lo ha dicho varias veces. Esto nace del profesional. El profesional solicita una clave para acceder a la aplicación y una vez que accede, pues visualiza todos esos datos que yo decía, ¿no? Esos los ve ahí, son los que os aquí de hecha tiene que él, que tiene de él. Si hay algún error, pues se subsana, se corrige, se actualiza la información y, por otro lado, mecaniza. Y aquí está la labor costosa que las personas hicieron al principio. Claro, una cosa de diálogo es mantenerlo, pero volcar aquí, desde el inicio, o sea, a las personas les llevó tiempo, mucho tiempo. Entonces, bueno, pues esos datos se mecanizan por el profesional. Una vez que están registrados, bueno, pues diríamos un poco a través de los códigos de la aplicación, en cada organización nuestra, pues en cada hospital, en cada una de las organizaciones, hay personas, pues vamos a decir, capacitadas para validar con unas claves especiales y, bueno, con una formación un poco, diríamos, especial sobre la aplicación, lo que hacen es cotejar la documentación que la persona ha presentado con esa información que está registrada, darle un estado a ese registro de validado y ya está. Y ese registro queda validado a todos los efectos. Es decir, que si mañana, pues me apunto a un concurso de traslados, pues bueno, repaso mi currículum, veo si me falta algo, alguna actividad que es muy reciente, la incorporo y ya está. Osaquidecha extrae de ahí la información. Bien, bueno, en los, claro, como os decía, los usuarios del currículum son acumulativos, entonces hasta ahora, pues aproximadamente personas que hayan trabajado o estén trabajando ahora o lo hagan habitualmente en Osaquidecha, pues son treinta y tantas mil, pero claro, luego tenemos otros cuarenta y tres mil que pone ahí usuarios, que son personas que todavía no han trabajado en Osaquidecha, son personas que se han apuntado en algún momento a nuestras listas de contratación. En este caso, en esos procesos de bolsas de contratación, no se hace una baremación de méritos, de formación, de docencia, etc., pero el currículum está abierto, es decir, que esas personas pueden incorporar información, solo que Osaquidecha, diríamos, no se compromete a validarla hasta el momento en que esa persona esté realmente en un proceso concreto y sea preciso validarla. Fundamentalmente, bueno, de aquí se extrae la titulación para cumplir, para presentarse al puesto, etc. Y registros, pues hay como un millón novecientos y pico mil, novecientos doce mil, o sea, al cierre del año pasado. Bien, esto es un poco, bueno, pues casi es un poco, bueno, por curiosidad, al final de esos casi dos millones de registros, pues cómo se distribuyen en los apartados, pues como veis aquí en este gráfico de la izquierda, yo lo veo azul y vosotros lo veis morado. Voy a mirar aquí porque si no nos vamos a volver locos. Bueno, esa parte amplia, un 78%, al final son actividades de formación, son méritos de formación. Pero bueno, como veis, las actividades de docencia, de difusión del conocimiento, que son las que ahí se ven rojas, pues es significativo también. O sea, diríamos un poco la actividad docente de facultativos, de enfermería, es importante. Y luego, bueno, pues aquí en este otro gráfico, eso ya está un poco pequeño, igual no se aprecia, son un poco, diríamos, los porcentajes de méritos según todos los grupos profesionales que hay en los aquí de Echa. La que ahí se ve como morado es el grupo de facultativos, que vienen a ser como unas cinco mil y pico profesionales, y luego, pues también, bueno, un poco el mayor porcentaje de méritos curriculares que hay ahí incorporados es de la enfermería, de los diplomados sanitarios, que es ese verde como pistacho. Y el que ahí se ve rojo, que yo aquí lo veo de otro color diferente, pues se corresponde... Sí, bueno, pues yo creo que ahí está un poco aglutinado los colectivos administrativos y de servicios generales. Bien, bueno, esto es un poco igual insistir sobre lo mismo, ya es cruzar en cada grupo profesional, pues facultativos, técnicos superiores, pero no sanitarios, la enfermería, técnicos superiores, un poco qué tipología de méritos tienen ahí registrada, ¿no? Claro, la columna más alta es amarilla, es la de la formación, incluso la de la formación hecha por el profesional fuera de esa querecha. También es cierto que, pues, se está registrando la formación interna de manera rigurosa, pues igual desde hace seis años, siete años, y antes se hacía, pero no estaba cargada. Bien, y después, pues quizá lo más significativo, después de la formación hecha por el usuario externa o saquidecha, la columna de la izquierda, que es roja, también es la formación hecha en o saquidecha, o sea que también tiene un peso importante, y bueno, pues luego los apartados de docencia e investigación que son relevantes en enfermería, facultativos... Bien, ¿y para qué lo estamos usando? Un poco apoyo a los procesos de gestión de personal, ¿no? Y ya por ir acabando, porque no sé cómo voy de tiempo, pues ya acabando. Bueno, ya lo hemos dicho, una utilidad clara ha sido los procesos de gestión de personal que implican baremación de méritos. Entonces, bueno, estos, diríamos, méritos que ya están registrados, que están validados, que se han aportado a la documentación, pues ya casi es, bueno, personas que se presentan por primera vez y que algún mérito reciente, que no está acreditado, pero claro, todo este trabajo se ha simplificado muchísimo. Y aquí estamos hablando de bolsas de contratación, que hay muchísimas personas que se presentan, de todas las promociones internas, todos los concursos de traslados, la movilidad y las promociones, diríamos, jerárquicas, los puestos de jefatura, mandos intermedios. Esta base de datos, como todas, como decía también Carmelo, también tiene problemas de fiabilidad. También somos conscientes que a pesar de estar validado, pues no siempre las personas que validan tienen el conocimiento tan especializado de cada profesión para saber distinguir en esa documentación que les traen, pues a veces si esto es una publicación, el factor de impacto de esta revista, o sea, al final son administrativos del área personal y tienen dificultades a veces con determinados méritos muy concretos. Bueno, el proceso que también apoya y en realidad con el cual nació es el de la evaluación profesional. Es decir, hace en el año 2005-2006 Osaquidecha puso en marcha un proceso de evaluación profesional que venía un poco demandado por, diríamos, un poco por el tipo de acuerdo que el personal de Osaquidecha como el de los servicios de salud mayoritariamente es estatutario, tiene unos estatutos específicos y entonces, bueno, diríamos un poco las normativas que lo regulaban en ese momento instaron, digamos, de una manera ya prescriptiva en un plazo muy concreto a iniciar este proceso. Entonces, en este proceso de evaluación profesional se evaluó a cada persona y se le evaluaba pues en unas, vamos a decir, competencias, actuaciones que tenían que ver con su desempeño y su dominio profesional. se evaluó actitudes relacionadas con la implicación y el compromiso pero también se valoraban los méritos de formación, de docencia y de investigación. Por lo tanto, un poco el desencadenante fue este proceso de evaluación profesional. Entonces, bueno, pues diríamos que este baremo de currículum, esta herramienta de baremación pues se soportó en toda esa información que se registró en la aplicación de currículum una vez validada. Entonces, bueno, a ese resultado de esa baremación, a esa puntuación obtenida de los méritos curriculares se sumaba la puntuación obtenida de una evaluación pues de desempeño y de otras actuaciones o aportaciones en el ámbito profesional y de eso salió, diríamos un poco, el nivel profesional. Bueno, esto es así, en grandes líneas, los cuatro niveles de desarrollo profesional y qué tenía que ser el currículum en cada uno de esos niveles. Es decir, pues como, dónde tenía que estar el punto pues de valor diferencial o añadido en los niveles superiores, no? Pues en la actividad docente, en la actividad de investigación, es decir, que no se trataba solo de sumar puntos, eran puntos cualificados, es decir, era imposible estar en el último nivel de desarrollo profesional sin tener una actividad docente o de investigación destacada. Y ya para acabar y esta vez ya de verdad, pues es un poco la última, un poco el último ámbito en el cual se está recabando información contenida en el currículum es en la gestión de la formación. Es decir, en los Aquidechas está, bueno, es un modelo que se está desarrollando basado en itinerarios formativos, pues un poco en un clásico esquema que yo creo que incluso ha salido a lo largo del día, Pues tres niveles de desarrollo, competencias, unas generales transversales, otras propias de la profesión, otras propias de la especialidad, y un poco una implantación piloto de este modelo de itinerarios se está haciendo extrayendo la información del currículum. Es decir, a todas las enfermeras que tenemos ahora, que es por donde se está empezando a trabajar, no les vamos a poner a todas en iniciación. Si hay algunas que se jubilan el mes que viene, no las vamos a poner a todas en iniciación. O sea, en la fase de implantación lo que tenemos es que colocarlas dentro de este itinerario. Entonces, bueno, pues ese colocarlas, entre comillas, para hacer eso, para hacer ese diagnóstico, parte de la información o gran parte de la información está saliendo del currículum. Esa es un poco el otro proceso al cual está apoyando. Y nada más. Esa es la, bueno, el acceso más sencillo es ese, cv.sacidecha, que creo que es el que he puesto en el WhatsApp. Y lo otro que he puesto debajo, pues es como una, es un poco las claves, unas claves que hemos creado así de prueba, pues por si alguien tiene curiosidad de entrar a ver qué pantallas hay y qué tipo de cosas se pueden registrar. Muy bien. Muchas gracias, María. Vale. Gracias. Gracias.